¿Qué onda chiquillos y chiquillas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Las y los saludo desde esta cálida y polvorienta ciudad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy les quiero preparar un video. Quiero que abramos juntos estas cajas. Bueno, esta caja y estas bolsas que tengo aquí atrás de mí. Estas dos que les había comentado que son lámparas que compré en línea a través de Mercado Libre. Bien, obviamente sé cómo son esas lámparas porque las estuve mirando antes de comprarlas. Tanto en foto como en los comentarios que dejan algunos otros clientes u otros compradores. Y me convencieron, pero en realidad no las he abierto para ver su contenido. Entonces, acompáñenme juntos, vamos a explorarlos. Les voy a platicar mi experiencia en estas compras. Si les recomiendo en lo personal o no se los recomiendo y por qué motivo. Les había comentado que compré también unos focos en línea. Es primera vez que hago compras así a través de internet. Generalmente, pues un foco va si lo escoges tú a tu tienda y a veces hasta lo pruebas. En este caso compré unos focos LED que vienen en un paquete de 20 y de 10 piezas a un precio realmente accesible. Muy accesible. Entonces, había buenos comentarios de mucha gente que tenía 4 y 5 estrellas. Decían que es un muy buen producto. Entonces, pues me arriesgué. Dije, voy a comprarlo porque las lámparas que elegí llevan de 4, 6 y 8 focos. Entonces, imagínense la cantidad de luz que pueden gastar. Entonces, por eso opté por cambiarlo. De hecho, en la mayoría de los focos de la casa son luces LED. Entonces, el ahorro sería significativo. No sería gran cambio. Creo que ni todos los focos juntos gastan lo que consume un foco de 100 watts, el tradicional. Espero que se queden. Me acompañen en este video. Y vamos juntos a ver cada una de estas cajas que tiene, ¿vale? Y bueno, miren, la primera que les quería mostrar es esta. Así tal cual, se los voy a mostrar y se la compré en línea. Solo le abrí un poquito aquí con tijera para ver si es realmente lo que compré. Este primero que les comentaba son focos. Y miren, son 10 focos de luz LED. Así viene la presentación. Y miren cómo me lo mandaron. Vienen algunas cajas aplastadas, vencidas, de que las arrojan así. Mira, este se puede apreciar un poquito más la bolladura. Mira, ni siquiera sé si vienen dañados o no los focos. Están completamente sellados. Este fue uno de 10 piezas. Y compré este otro. Venían en la misma bolsa y miren el embalaje. Creo que deja mucho que desear. Digo, también entiendo. Los focos son realmente baratos. Muy baratos. Les voy a dejar aquí los precios en unas imágenes para que vean cuánto es lo que me costó cada uno. Pero mi experiencia no fue muy grata al verlo de primera impresión. Porque los focos son sensibles. Y yo creo que si lo mandaron en una caja o de pérdida en esa bolsa. Pero con plástico o con cartón o con papel, estraza, chofolas. Para minorar el impacto, pues yo creo que sería una experiencia más grata para el cliente. Y bueno, aquí ya abrí esta. Fíjate, este es el que me preocupaba porque no sé si estaba quebrado o no. Lo acabo de romper la bolsita de plástico. La caja viene, sí, desgastada. Pero, pues mira, el foco se ve íntegro. No se ve que tenga ningún daño. Viene aquí, pues, completo parecía. Entonces, digo, si lo voy a probar y si no les pasa, digo, si funciona realmente, pues ya se los voy a dejar a su criterio. Pero si lo que buscan es ahorrar y probar, experimentar, pues arriesguense. No pasa nada. No están nada caros los focos. Pero a veces cuando los necesitas y tienes considerada la cantidad de focos y recibes un producto dañado o menor al precio que tú estás pagando, pues, aunque no sea mucho, pues te sientes defraudado. Y uno como cliente, pues generalmente espera recibir lo que está comprando o lo que el vendedor anuncia. Bueno, estos focos se los vamos a poner hasta la que instalemos estas lámparas. Y quien me va a ayudar es Hugo, porque yo realmente de electricidad no sé nada. Entonces no quiero morir electrocutado, ni quiero estar pegado ahí a los cables. Entonces, me voy a esperar a que llegue Hugo, que sea él quien me ayude, que les comento es quien sabe. Y miren, este otro paquete, así también, tal cual está, lo recibí. Esta caja sí viene completamente sellada. Sí me parece que viene bien embalada. No le encontré ningún pero, así por fuera. Pero miren, este sí me impresionó. Este es una lámpara, literal. Así viene, ni siquiera está bien sellada. Mira, este, ni siquiera está bien pegada. No las quise abrir para explorar juntos esta compra, pero esta sí, sí, nomás me fijé que no venía bien pegada y sí, medio me asomé. Digo, no saqué el producto, me lo desarmé. Este, y miren esta lámpara. Me inquietaba que había algo piezas sueltas, pero ya vi que es, entonces no le encontré pero alguno en cuanto a la integridad de la lámpara. Pero vean esto, esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, o sea, viene completamente abollada la lámpara. Mira. Viene, viene dañada, pareciera que ya está usada o que fue un producto devuelto. Entonces, de aquí no, no le noté, este, ninguna rayadura. Que a fin de cuentas este es el espacio visible. Pero aquí en esto sí, sí me, vean, esta abolladura sí me, sí me causa mucho conflicto. Digo, no es lo que espero recibir. Digo, esta lámpara no me costó barata. Bueno, sí, pero, pues me costó más cara comparación entre los focos. Y digo, realmente no me, pues no me siento satisfecho con eso. Yo creo que voy a valorar si me la quedo o la regreso. Vean esta otra parte. La lámpara se veía muy bonita en internet. También les voy a dejar aquí unas fotos para que las puedan ver. Este, se ve muy bonita. Es una lámpara vintage, vintage, no sé cómo se le puede decir. Aquí no tiene ningún tipo de desperfecto que estos grandes rasgos, lo que está visible. Esta es una. Y esta otra parte. What? Ahí tengo que se caiga el suelo. Ahorita, ahorita vuelvo a barrer. Este, esta es otra. Mira, tampoco tiene ningún daño. Se ve completita la pieza. Ni está manchada, ni está raspada. Esta es la segunda. Es metal. Sí, es como anunció el vendedor. Es metal. Y esta es la tercera. Esta sí. Vean. Está raspada. Entonces, no sé. La verdad, este vendedor no se lo recomiendo. Lejos de... Que digo, si está colgado. Este, pues nadie va a ver, ¿verdad? Arriba, pero, pues, ¿quién compra esperando que esté dañado cuando el precio es en producto nuevo, ¿verdad? Esta sí está completa, entonces. Y están sus accesorios. También parece ser que están completos. Estos son los cables y los tornillitos que van fijados al techo. Y estos otros de aquí son los sockets. Porque esta lámpara sí se muestra un poquito... Este, es colgante. Pero miren qué bonitos están estos. Esto sí me deja una grata... O sea, bueno, una compra... Una grata compra, no sé. Digo, esto es lo que está realmente visible y esto sí no tiene ningún daño. Entonces, como les comento, chicas y chicos, yo creo que lo voy a valorar. A ver si me la quedo o no. Y ahí está. Esto que sí me disgusta, no me agrada, pero bueno. Ahí está. Y miren, después de batallar un poquito, con esta cinta estaba muy gruesa, como que tenía varias capas. El cuchillo de la primera no pasó. Pero ya quedó. Esta, miren, esta otra lámpara también es de metal. Todo la estructura. Me daba pendiente porque decía que era metal. Y este... Mira, vamos a golpear con el cuchillito así con cuidado. Si es metal, como decía. Creo que este... El interior es de plástico, pero el exterior... O sea, si es metal y si se siente pesadito. Mira. También les voy a mostrar la imagen de cómo es la lámpara, cómo está exhibida por el vendedor. Aquí están sus accesorios, que son unos tubulares. Y todas estas demás son piezas, 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 piezas. Iguales que esta de aquí. Esta es la parte que va en el techo. También es de metal. Se siente muy resistente. La otra, esta que les mostré aquí, nada que ver. Se siente muy delgadita. Muy ligerita, pero está muy bonita. Esta se siente más resistente. Y aquí están todos sus accesorios. Viene su instructivo de cómo es la lámpara. Y miren, aquí se alcanza a apreciar. Ya ensamblada, cómo luce. Si se fijan, tiene ocho focos. Entonces, ahí está. Se las dejo hacia primera impresión. Ya hasta que las colguemos, les voy a decir cómo fue que quedó cada una. Esta es la lámpara número dos. Para no hacer este video muy largo, voy a omitir algunas. Porque como esta lámpara compré dos. Y casi todas son repetidas. Mira, como esta y esta son exactamente las mismas. Compré dos. Estas las compré para ponerlas en el baño. Y ahorita les voy a mostrar cómo es cada una de esas. Y nos evitamos abrir las dos, ¿verdad? Esta yo no sé por qué viene ya como que media abierta de ahí abajo. Pero vamos viendo. Este es un plafón que va en el techo del baño. Y miren, este sí viene completamente envuelto. Se siente robustito. Se siente... Todo es plástico. Se siente bien resistente. Supuestamente trae 70 LEDs. Y esto no me agrada mucho que se dé plástico. A ver cómo nos va la hora de fijarla en la pared. Espero que no se quiebre. Porque bien sabemos que si son piezas de plástico y le das de más. Pues se puede tronar y ya vale el chicharrón. Y miren, esta otra caja. Todas estas cajas, estas lámparas las compré. Vienen en el mismo envío. Entonces, pues todo lo veo. Creo que viene en muy buenas condiciones. Me voy a abrir con cuidado de no dañar el interior ni dañar medio. A ver, esta otra. Estos son... Ya me acordé. De todo les voy a estar dejando fotografía. Para que vean cómo es. Miren. Esta también se sienten bien. Se sienten de metal. Déjenme la saco de su pintura. Escuchen. Esta, mira, se ve muy bonita. Y se siente... Se siente de buena calidad. Digo, para el precio. Esta también me costó muy barata. A ver si viene la imagen. De esta. Mira, para irnos guiando más rápidamente. Esta es así. Que este... Qué bonita. Se ve. Se siente. Parece como muy... Muy industrial. Este... Vamos viendo ya instaladas. ¿Verdad? Cómo queda. Esta, pues... Es la lámpara número 3. 4. Ya no sé en qué número vamos. Al final, además... Cuando Hugo me ayude a instalarlo, les voy a ir grabando cómo es que se instala y cómo quedó cada una. De esa que acabamos de abrir, solo compré una. Esta otra... Ni me acuerdo de qué es. Vamos a ver. Ah, sí. Ya recordé cuál es esta. Esta sería muy bonita. Espero que... Que sí se ve... Sí luzca como se veía en la imagen. Esta... Son... Mira, vienen con el foco. Y yo comprando focos. Vean, esta se supone que va colgada ahí así. Y estas las compré bien. Vienen... Vienen dos lámparas. Es el juego. Mira. Estas son... Son dos lámparas. Están sus dot sockets. Sus dos bases por separado. Estas me costaron bien baratas, eh. La verdad es que... Yo cuando vi el precio dije, no me la creía. Este... Ahí está. Coreano, chino, japonés. No sé qué sea. Ahí está el idioma. Y... Creo que también aquí van a venir las fotos. Ay, no es cierto. No vino la foto. Pero más o menos se dan una idea. De todos modos, les voy a poner aquí una captura. De cómo está anunciada en venta en línea. Y miren. Ya solo quedan estas dos. Vamos a abrir esta que estaba más alejadita de la... Del frente. Estas dos. Creo que va a ser igual que la primera que les mostré. Es que literalmente me aborace. Y dije, no, de una vez. Quiero... Quiero acondicionarla. Depende de todo lo que tiene que ver con iluminación. De las áreas... Donde... Si tengo más... Más este... Más dificultad para iluminar. Porque... No sé si se alcanza la frecuencia. Pero mira, es temprano. Y tengo los focos encendidos porque... No tiene muy buena iluminación. Aquí entro en la casa. Entonces... Esos... Simples foquitos realmente no me dan abasto. Entonces, por eso me... Me emocioné. Y dije, comprando lámparas con 6, 8 focos. Mira esta. Ay, me regalaron un cupón de 60 pesos. Dice... Al compartir su experiencia de compra. A ver, como al reverso. Ay, mira. Ahí lo voy a leer con detalle. Y si viene algún cupón o algo, pues se los voy a compartir. Para que aprovechen. Y si les quieren hacer algún descuento. Digo, realmente no me está pagando nada nadie. Esto... Ni son colaboraciones. Ni nadie me invitó. Nada. Esto lo... Lo compré yo. Lo estoy pagando con mi sueldo. Y... Y este... Y quiero compartirles mi experiencia personal. Ya. Esta, mira. Esta lamparita es muy similar a la primera que abrí. Nomás que es de diferente proveedor. Mira, este viene mejor embalada. Y... Y sí, mira. Sí son exactamente iguales. No sé por qué lo compré de diferente proveedor. O a ver, espérame. Aquí no tengo la otra en la mano. Se me hace que sí es igual. Bueno, esta no trae cupón de descuento. O a menos... Ah, sí. Ahí está abajo. Ya lo vi. No, sí. Perdónenme. Es exactamente lo mismo. Entonces, ni para qué abrirla y sacarlo todo. Pero... Mira, de todos modos ya no tiene nada más. Que lo que les estoy mostrando aquí. Este... Pues sí, me agradó esta... Esta lamparita. Y bueno, ya nada más voy a esperar a que llegue Udo de trabajar. Y que sea él quien se arriesgue y ponga esto. Yo nada más lo voy a grabar. Le voy a estar apagado y prendiendo el switch. Y le voy a pasar la herramienta que necesite. Para que me haga el favor de instalar estas lampas. Miren el reguero que quedó. Digo, pues es la forma de... De mostrarles rápido cómo es cada producto que compré. Y cómo venía embalado. Vale. Y miren, de una vez voy a ir al baño. Pero no a hacer de mis necesidades. A mostrarles cómo se ve este foco. Mira. Ahí voy a instalar una... Este... Un plafón. De esos platos redondos que compré. El que les mostré que también está muy baratito. Me gustó. Ahí va a ir y voy a quitar ese foco feo. Que está ahí expuesto en los cables. Y se ve muy feo. Hasta creo que la... La puerta suele pegar. Mira. Bueno, casi. Mira. Del baño. Entonces para nada me gusta. Y la idea es quitar ese. Y ponerles... Voy a probar este foco. A ver si funciona. Y miren. Ya quité el foco que tenía anteriormente. Mira. Aquí está la prueba de que sí. Está empolvado. Digo, pues es poquito polvo. Pero sí se nota. Porque es blanco. Digo, ¿quién sacude sus focos? Este lo compré en Walmart. Es de la marca Great Value. Es marca libre de lo que comercializa Walmart. Y este es el otro foco chino. Coreano, japonés. No sé de dónde vine. Que compré por Mercado Libre. No trae marca. Parece que es muy genérico. Pero digo, quiero probarlo. A ver qué tal. Pues ahí está gente. Bonita. Miren si... Si funciona, ¿no? Sí, 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 no calienta, no quema, ilumina muy bonito. Este, sí me, pues sí me convenció. Ahí está. De la envoltura. Es de la marca... De... A ver si enfoca bien. Dice... Tian Lai. Parece que es... Este... Pues dice poco le... Consume 10 watts. Ilumina 50. Es luz fría. Tiene una vida útil de 50 mil horas. Lo que generalmente dicen todas las lámparas. Hay que esperar a que tengamos esta garantía de vida para ver si funciona o no funciona. Y bueno, gente bonita, hasta aquí voy a dejar el video. Como les había comentado, solo quería que me acompañaran y exploráramos juntos cómo es que venía el embalaje y el contenido más bien de cada una de las cajas. Ya me quedé traumado con el embalaje. Más que nada el contenido. Que no venga dañado, que no venga incompleto. Y este... Para poder hacer válidas las garantías. Ya saben que tenemos un tiempo limitado para hacer devoluciones. Entonces no quería fallas. Que alguno venga quebrado, deteriorado y me quede con el producto dañado y no puedo hacer la devolución o solicitar el cambio. Entonces, voy a esperar a que llegue Hugo. Como les comenté, que comencemos la instalación. Se las voy a grabar. Les voy a mostrar la foto de cómo es el producto y cómo se ve realmente ya instalado para que saquen sus conclusiones. Con mucho gusto les puedo compartir más a detalles ya en privado quién fue el vendedor y cuánto cuesta el envío, etc. Porque algunos fueron productos full y otros productos que sí tienes que pagar o costear el envío. Para recogerlo ya sea en un punto o para pasar a tu domicilio. Afortunadamente, solo fue una lámpara que sí está un poquito dañada. Pero ya la revisé y sí me la voy a quedar. O sea, digo, pues total, voy a tratar de enderezarla con un trapito y un martillo de goma lo mayor posible. Y si no, pues va a estar en el techo. No creo que se note tanto y pues ya ni modo, ¿va? Les agradezco mucho que hayan visto mi video. Espero que se suscriban, que se queden en este canal. Hagamos una comunidad más grande. Déjenme un comentario si les gustó, si no les gustó o alguna recomendación. Si es crítica, bienvenida. A mí me encanta la crítica, sobre todo cuando es constructiva. Si se trata de destruir, pues esa no, a nadie la quiere. Pero igual pues también es válido. A eso se expone uno. Preferentemente un comentario positivo o sobre todo enriquecedor. Sí se los agradecería mucho. Espero leerlos en sus comentarios. Espero que se suscriban. También quiero verlos en otro video más. Mientras que les recuerdo, yo soy Enrique. Les mando un saludo desde Guadalajara. Les mando el mayor de los deseos de que se encuentren bien. Que se estén comiendo, descansando, cenando. Si están yendo al trabajo, si llegaron de la escuela. Si están en su break. Estén haciendo lo que estén haciendo. Que lo estén pasando muy bien. Que el video ha sido de su agrado. Haya sido grato. El propósito es entretenerlo. De verdad me siento muy motivado para hacer este contenido. Y pues espero que me apoyen. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Los espero ver en un próximo video. Hasta luego.